Cáren duro dir chivari Cristóbal Guerrero Cago en Dios, que hasta sube a panadeira por ahí, hombre, me cago en la Virgen Sube a panadeira en un scooter, me cago en Dios Cáren duro dir chivari Joder, si no te nada de esa costiña Está seco, y el cuamita seco es muy boa Ahí subiendo, empujando, no farnada Hay que subir la moto Veña, súbita ya la moto Un poco más Ahora que se queda ahí, que no sea burro Ahí, ahí, quemando un embrague Vale, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí Apaga, toma aire, espérate ahí Apaga, toma aire, apaga Apaga la moto, espérate ahí Está bueno, chico ¿Qué es lo que se queda ahí, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí ¿Qué es lo que se queda ahí, espérate ahí